saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día antes de nada antes de nada decir que aunque vayamos a hablar en este vídeo de estina black tenius una de las jugadoras de moda a título internacional del fútbol femenino que vayamos a hablar de ya no significa que haya salido ninguna noticia respecto a que el real madrid se haya interesado estos vídeos son a título opinión editorial opinión míos de cara que considero que son jugadoras que nos vendrían muy bien y nos darían ese salto en todos los aspectos como equipo cuando hablé de la noruega a la gederberg dije exactamente lo mismo es cierto que hay un dato que confundí y es que ahora no termina contrato este verano sino que lo hace en 2024 por lo cual pido disculpas aún con todo y con ello de igual manera creo que nos debemos fijar en ese perfil de jugadora de cara al medio y sobre todo al largo plazo porque para mí la idea de que el club piche buenas futbolistas nacionales me parece muy interesante creo que hacer un real madrid con gen nacional es muy positivo hay muy buenas futbolistas con nacionalidad española pero creo que para dar el salto a la hora de competir en europa es importante ir a por futbolistas con mayor rango físico mayor potencia arriba y también en defensa que tengan mayor capacidad para abarcar más terreno de juego tanto con como sin balón y obviamente estina black the news tiene esa capacidad una futbolista que juega en una posición bastante similar a lo que hace por ejemplo kosovare aslani compatriotas de la propia black the news y creo que es una jugadora que nos haría ver más fútbol y sobre todo mayor determinación de cara a portería y también obviamente a la hora de correr los espacios ofensivos porque creo que este real madrid a la hora de la contra y de desbordar jugadoras tiene problemas problemas sobre todo ante equipos más físicos como pudimos ver ante el psg en el doble duelo que hemos tenido en fase de grupos de champions por lo tanto y reitero cuando hablo de que estina black the news sería una jugadora muy interesante para el real madrid vale podéis decir que es de perogrullo pero creo que el real madrid como club debe ir debe ir progresando hacia ello sin prisa pero sin pausa es decir intentando marcarse una mayor exigencia y para marcarse una mayor exigencia debe exigirse tener mejores futbolistas de las que tiene actualmente lo cual por otra parte no quiere decir que no valgan varias jugadoras de las que tenemos para competir en europa porque futbolistas como maite oroz atenea del castillo marta cardona que seguro que se va a recuperar o incluso iván andrés claro que me vale todas ellas son futbolistas válidas pero creo que hay otras que deben ser más residuales si queremos competir en europa olga carmona también nos valdría no me quiero poner a nombrar a todas porque insisto hay varias futbolistas que me gustan mucho y tienen calidad para lo que yo espero del real madrid de cara a las próximas temporadas a las temporadas venideras pero hay que ir a por futbolistas como estina black the news a la header ver si sánchez que es verdad que ha renovado pero de cara al futuro hay que ir a por este tipo de jugadoras que no quiero decir que vayamos exactamente a por estas que os nombro pero a mí particularmente son perfiles que me gustan mucho porque nos mejoran en zonas donde el equipo creo que tiene problemas creo que tiene problemas a nivel de cuota de talento y de velocidad y potencia sobre todo estos dos términos finales chicos velocidad y potencia física así que me gustaría que en este vídeo más allá de rajar de mí de que esté hablando de jugadoras que son utópicas o imposibles pues oye compartamos opinión respecto a qué jugadoras nos gustaría que llegaran al real madrid porque el real madrid femenino en un futuro será un club en el cual haya grandes jugadoras internacionales no tengo duda de ello pero además aglutinado con muy buenas futbolistas patrias nacionales españolas pero creo que hay que saber con validar y compatibilizar estos dos aspectos y yo soy positivo con que el club lo hará si no es este año el que viene es decir si no es el próximo verano pues será el que viene pero más pronto que tarde lo haremos recordar que llevamos un año como real madrid femenino la primera vez que competimos en europa entonces para poder atraer estas jugadoras tenemos que ir haciendo buenas cosas de a poco pero las tenemos que ir haciendo y por ejemplo también hay que decir que hay futbolistas que antes de que hubiera real madrid femenino como tal se declararon madridistas y tenían mucha ilusión de que hubiera un real madrid profesional dentro del fútbol femenino eso también tiene que ser una llave de entrada para estas grandes futbolistas como estina black tenius a la hederberg etcétera etcétera las que se os puedan ocurrir o incluso de un rango un poquito inferior pero que sean jugadoras realmente que puedan aportar una subida de calidad al real madrid